Después de meses de dulce espera, Iris nunca se imaginó que su embarazo, que parecía perfecto, terminaría en malas noticias. Entonces, por una infección, este, vías urinarias, vaginal, que yo no tuve molestias y que el ginecólogo no detectó. Se infecta Jackie y Jackie estaba nadando en pus prácticamente. A las 26 semanas de gestación nació la pequeña Jackie, con inmensas complicaciones que pusieron en riesgo su vida. Mi hija nace con sepsis, que es una fuerte infección y neumonía. Este, durante ese tiempo ella tuvo apneas y el resultado de eso fueron dos derrames cerebrales de cuarto grado. Este, tiene displasia broncopulmonar. Con una parálisis cerebral severa, los doctores no le daban a Jackie ninguna esperanza de recuperación. Le dijeron a Iris que su hija viviría en estado vegetativo. Sin embargo, ella jamás se dio por vencida. Ha llevado a Jackie a infinidad de doctores y ha recibido todo tipo de terapias. Gracias a ello y milagrosamente, hoy Jackie, de dos años de edad, sonríe, tiene algo de movimiento, balbucea algunas palabras y casi sostiene su cabeza por sí sola. Y aunque come por una sonda de gastrostomía y depende 100% de su madre, ella no pierde la esperanza. Encontró una pequeña luz que podría significar un avance para Jackie. Me enteré de un programa de aplicación de células madre que está realizando una empresa china en Tailandia. Entonces, mi hija ya fue aceptada. Ellos me dan una posibilidad de que hay mejora motora, cognitiva, mayor fuerza a ella y en general una mejoría. Sin embargo, el puro tratamiento le costaría a Iris 26 mil 300 dólares, más el traslado en avión y sus comidas. Yo dejé de trabajar. Mis hermanos son los que me mantienen. Mi papá son los que me apoyan y me dan para los tratamientos de Jackie. Pero pues no hay bolsillo que aguante una enfermedad larga, una parálisis cerebral. Para quien corresponda, Sandra Ortiz.